¡Apretadito, venga! ¡Apretadito, venga! Solo quiero tu sabor Suena la guitarra, dijo Desde esa noche que nos probamos Nos dimos justo y más nunca nos desplegamos Después de tanto tiempo y mira dónde estamos Venimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que quiero bailarte Dile a mi y que yo que vamos a amarte Que tienen tus ojos, tus naves, tu piel Que nunca se acabe esta luna de miel Somos la copa del vino Que lloramos juntos Desde que nos vimos Que vivimos acá, no lloramos, queridos Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Somos como una tomada Que vamos la noche bailando la canta La gente me entiende que la gente me pasa Y es que contigo, mi amor Todo me sabe mejor Todo quiero tu sabor Todo quiero tu sabor Que bonito ese baño a la machata ¡Venga! Un, dos, tres, va Todo quiero tu sabor ¡Venga!